¡Disfruta cada día de tu afición favorita con Iberalia GO! En Iberalia GO encontrarás documentales de caza y pesca de todas las modalidades, especies y rincones del mundo. Verás 5 estrenos semanales antes que nadie. Podrás elegir entre sus 3 canales en directo, Iberalia Original, Iberalia 100% Caza e Iberalia 100% Pesca. Tendrás la oportunidad de viajar con nosotros a precios exclusivos, participar en sorteos y estar informado de las novedades del sector. Suscríbete ya y disfruta de Iberalia GO en Smart TV, ordenador y dispositivos móviles. Iberalia GO. Aquí eliges tú. Iberalia GO. Iberalia GO. Una vez más el desafío Blaser ha seleccionado a un grupo de cazadores para una particular cruzada contra el jabalí turco. Nuestras ganas por descubrir mundo nos llevan a nuevos destinos cinegéticos en espacios libres, puros, abiertos e inexplorados para la mayoría de los cazadores. Ponemos rumbo a las montañas de Munzur, a orillas del río Éufrates, cuna de culturas milenarias para mantener vivo el espíritu del Blaser World Challenge. El mismo que en su primera edición nos llevó a las áridas tierras de Namibia, nos sorprenderá ahora en una zona jamás cazada. Bueno, llegada por fin a El Aziz, empieza aquí la segunda edición de Blaser World Challenge, por fin. Y nada, queda sacar los rifles del avión. Hemos estado viajando toda la mañana de Madrid a Estambul, de Estambul a El Aziz. Pero ya estamos en zona de caza, ya se huele el ambiente y las ganas de cazar. Ahorita hay media de autobús hasta el hotel y mañana empieza la guerra. A ver si nos da tiempo de dormir un ratito. ¡Vámonos! Solucionados todos los trámites, con las autoridades, nos quedan aún un par de horas de sueño. El grupo se consolida. Apenas llevamos unas horas juntos y ya empieza a notarse el espíritu de compañerismo y aventura que caracteriza el desafío Blaser. ¡Vámonos! 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 El Parque Nacional Munzur Valley es un área de máxima protección que los habitantes de la región respetan como parte de sus creencias religiosas. La estructura geológica está formada por roca sedimentaria y volcánica, horadada por los ríos Mercán y Munzur, orillas que delimitarán nuestro cazadero. Travertinos, aguas termales, glaciares, mariciales, cañones y cascadas enriquecen sus valores naturales junto a la vida silvestre en la que habitan animales como el oso pardo, el lobo gris, el ibe esbezoar, lince, gamuza, nutria europea y la especial abundancia de jabalí, objeto de nuestra cacería. ¡Vámonos! 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 ¿Estamos todos? Bienvenidos a esta Blaster World Challenge, esta edición que hemos preparado con mucho cariño y sobre todo con mucha planificación y muchísima ilusión. Aquí estamos Jesús, Antonio, Polkamp y yo y todo su equipo para atenderos en lo que necesitéis. El equipo entero está aquí trabajando solo para que esto salga brillante, que sois caza pura en estado puro, somos nosotros contra el campo y los animales. Disfrutar de la cacería, del ambiente, del paisaje y de verdad que los cochinos aparecerán. Calma, los bichos están ahí, vamos a ir a por ellos. Solamente se pueden cazar guarros y vuelvo a repetir, la seguridad es fundamental y bueno, vamos a sortear los puestos del día de hoy, corremos dos puestos, si me toca el uno, corro el dos y el tres y me pongo en el cuatro en la siguiente batida. ¿De acuerdo? ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Turquía! ¡Viva! El ocho. El del premio. El de la cuerda. Solamente os voy a dar unos consejos básicos sobre los rifles y el equipo que vamos a utilizar. Todos los modelos son Blasers R8, la mayoría de las configuraciones son profesionales, hay también algún Lexus de madera y bueno, la particularidad de este rifle, lo primero de todo es, el cargador es extraíble con el conjunto de disparos, lo que es un mecanismo de seguridad, tiene un alojamiento de tres cartuchos Magnum más uno, todos los rifles son en calor de trescientos, es una carga, podéis cargar tanto por arriba como como extrayendo el cargador, una vez que se quita el cargador, el rifle automáticamente se pone en seguro para que a la hora de cargar o que no se os quede el seguro nunca ha quitado. El cargar y el descargar el arma, Blasers por si no lo conocéis, tiene un sistema de seguridad y es, solamente con desplazar un poquito, unos milímetros el tensor del percutor hacia arriba, el cerrojo lo podemos echar para atrás de una manera totalmente segura para cargar y descargar, de esta manera nunca vamos a cerrojar el rifle con el seguro quitado, ¿vale? Otro elemento de seguridad. Hay algunos que vienen provistos de Magnapor para evitar un poco el retroceso, que es un elemento que quita como un 20% de retroceso y bueno, y la unidad es óptica, también son todo óptica Blaser, igual que los prismáticos que ya habéis recibido, en este caso vamos a tener, quien le guste probar, el punto rojo, pues muy típico para la para cazar batidas, y luego ya visores de 1 a 7 por 28, como el siguiente que ya es un 2,8 a 20, ¿vale? Luego como munición, hemos elegido la norma Vulcan, es una munición muy específica para tirar cochinos y cochinos grandes, es una bala que tiene un anillo mecanizado que lo que hace es que hace solidaria la camisa y el núcleo, entonces esto nos va con la punta hueca, la camisa de arriba es fina, pero luego se va ensanchando para que tenga penetración y expansión, entonces creemos que va a ser una bala ideal para tirar cochinos corpulentos como los que nos vamos a encontrar aquí. Todos tenéis chalecos naranjas, gorros naranjas y brazaletes naranjas. Estos elementos reflectantes y de seguridad son importantes que lo llevemos. Si tenemos que echar la mano a un amigo, a un compañero, a pistear, a salir de la nieve, a buscar algo que se le ha olvidado, vamos a ayudarnos unos a otros con el fin de que el viaje y que todo lo pasemos bien y esta experiencia quede en el recuerdo para todos. Y ya está, yo creo que ya poco más y a salir al campo. ¡Ánimo! ¡Vamos! 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 Cada cazador recibió un completo equipamiento de la firma, ropa Blaser de los modelos Argali Winter, Ram y Vintage, incluidas las botas Blaser Winter. Además, se usarán los últimos modelos de rifle Blaser R8 Luxus y profesional. Todos en calibre 300 Winchester Magnum con munición Norma Vulcan de 180 grades. Los visores montados son Blaser 1A7 por 28 IC, Blaser 2,8A20 por 50 IC, Blaser BR17 Punto Roja. Prismáticos Blaser 10x42 y 8x42. ¿El Barcelona? ¿El Barcelona o Madrid? ¿El Madrid? ¡El Madrid! Nos pueden las ganas, así que después de recibir todo el rosario de instrucciones y equipamiento, partimos como una reala antes de la suelta. Frente a nosotros tenemos un nuevo cazadero increíble y desconocido. Uno tras otro se van situando los puestos. Situamos las cámaras en la armada que cubre la orilla derecha del río. Enfrente, los batidores tendrán un duro trabajo dada la gran manta de nieve que cubre la zona. Bueno, me he visto problemas quedando sin bala, ¿verdad? Estamos aquí ahora mismo ya colocando los puestos, entregando los rifles y la munición a cada uno. Vamos a batir esta ladera y una olla de por detrás. El día, vamos, de cine, porque vamos a estar cayendo una nevada, hay un metro y medio de nieve, así que a ver si salen los cochinos por encima de la nieve, que es lo importante, que no venga por debajo. Y de esa media ladera para abajo. No te preocupes que los cochinos los van a meter aquí abajo. O sea, que si los ves, tranquilo, que van a... Yo tiro alto, no tiro. Vale, perfecto. Vale, listo. Vale. Pues esto está ya preparado para el evento. Está bien, ya vamos a disfrutar. Vamos a ir colocando. Vamos a ir preparando el lugar adecuado para ponernos. Vamos a ir, pues vamos a ir. Bueno, listo Primer día, primera batida La verdad es que hemos ido lentos Pero seguros No para de nevar Está cayendo una tremenda Pero bueno, pues se ve que Blaser Nos ha equipado bien Puesto que frío cero, no tengo nada de frío ahora mismo También es verdad que tengo el corazón A 200 pulsaciones Estoy deseando que empiece esto Blaser World Challenge ¡Vamos allá! Ahora ya solo toca esperar a que perros y batidores Sean capaces de sacar los jabalíes de sus encambios Mientras esto ocurre Una nutria se zambulla en las frías aguas del Munzur Nos vamos haciendo a la idea De lo increíblemente pura y salvaje Que es la zona ¡Gracias! ¡Gracias! Mira, mira, mira el cochino, mira el cochino, mira el cochino bajando, pero es serio. Mira, 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 ¿lo ves o no? En medio de la heladera. Lo están haciendo muy bien, están batiendo muy poquito a poco. Los cochinos están muy enterrados y va a costar trabajo sacarlos. Están muy perezosos, van a andar muy despacito, con lo cual es bueno para los tazadores porque... No hay tiempo a tirarlos. Va a ser una batida dura. He visto a los batidores meterse para empezar a batir y los llevaba a nieve por encima de la cintura. Nada más empezar, han empezado a bajar. Ya ha salido el primer cochino. Como todos estamos colocados aquí en los cuatro puestos, tenemos todos estos detestores. Lo han hecho muy bien. ¡Mirale, mirale! ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? ¡Sí! El jabalí se mete en la maleza lejos del alcance de Manuel, pero se pone a tiro del con el rifle de Ignacio. Allá abajo, Javier. Mira, mira, ahí viene. ¿Lo tienes que irnos? ¡Lo tienes! ¡Lo tienes! ¡Lo tienes! ¡Lo tienes! El tiro muy largo. A la derecha, a la derecha, a la derecha tenemos otro. Va a salir al claro, va a salir al claro. Tiro ya. Ya. Ese está ya... ¿Lo veis? Sí. Bien. Bien, bien, bien. Se lo ha merecido. Adiós. Nuestro primer animalito, Javier, que le hemos dado cariño. Don Javier iba a su salud, que le había prometido, que usted decía que íbamos a matar de inmediato. Ignacio inaugura la primera batida con un lance sobre un buen macho. Enhorabuena. Bueno, fin de la primera batida. La verdad es que ha estado muy emocionante. Han salido nada más que un par de guarros. Se han metido ahí en los árboles. He pegado un tiro a ver si los sacaba para allá. Y han salido todos para allá. Y han tirado al puesto de la delamata, porque están ahí liados con el cobro. Bueno, como veis, ha empezado a nevar a lo bestia y además se ha levantado viento, con lo cual va a ser bastante complicado. Pero bueno, vamos a ir intentándolo. Bienito. Finis. Bien, no Iñaki. Bien, bien. Bien. Claro, pero bueno. ¿Eh? Largo. Sí, pero muy bonito, ¿no? Sí, bonito. ¿Has matado los dos o qué? ¿Eh? ¿Has matado los dos? ¿Has tirado tú ese también? No, ese no. Muy bien. Pero bien, bien, sí, bonito. Muy bien, enhorabuena. Joder, ya lo creo. Qué bonito, ¿eh? Cómo se ven, tío. Es que se ven, mancha. Sí, sí. ¿Papa? ¿Papa? ¿Sí? Sí. Bien. Bien, bien. 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 Primera aventura aquí y encantado, macho. He tenido la suerte de verlos en el testero y les he tirado ahí bastante altos y muy bonito, la verdad. Muy bonito. Los locales hacen su trabajo en muy duras condiciones. Mientras, la organización dispone para el grupo El Taco para entrar en calor. La jornada ha empezado fuerte y la emoción se refleja en la cara de los participantes. No hay tiempo para relajarse. Ya han visto un enorme macho muy cerca, en la misma orilla del río. Rápidamente, se decide un improvisado sorteo entre los que todavía no tuvieron oportunidad de la noche. No está solo. Vamos a ir a la siguiente vez por comer, pero ese guaro sería una pena dejarlo ahí, o sea, que lo va a resechar así. Perfecto. No hay trabajo en el sorteo de los que ha tirado ya montado. O sea, somos... Sí. ¿Cuántos puentes tiene que haber? Seis. ¿Aló? ¿Como? Ocho. Seis. Seis. No me lo he hecho nunca ahí en la vergüenza. Seis. Como va a grabar. Pero él está rompiendo ahí en la vergüenza. Sí. Es bueno, ¿no? plenty de tu marido. Dame el favor. ¿Qué le digo yo? ¿Qué le digo yo? ¿La policía? Sí, mira. ¿Alte? El 3, que es el 6, señores. El 6, ¿quién es? Ellos jodan. ¡El 6 ya! ¡Por niño! ¡Vamos ya! Esto me lo pagan, esto me lo pagan. El 4, 6, el y el tiempo. Seguimos al 2, 6, el y el tiempo. El 5, 6, el libro. El 4, 6, el libro. El 4, 6, el día. ¡Vamos! 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 ¡Ya! ¡Ha caído! ¡Toma, vamos! ¡Está muerto! ¡Qué guarro! ¡Que guárro, niño! ¡Estoy lejos! ¡Qué guarro! ¡Qué guarro! Nada, nos quitamos ya. He visto un guarro aquí al lado del río, he salido corriendo y nada, y ahí lo he tirado y a la mano me hace muy bonito. Y nada, y me he quedado con él. Suerte que he tenido. Enorme, enhorabuena. Gracias, Javi. 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 Javi. Gracias, Javi. Gracias, Javi. Javi. Gracias, Javi. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tendrás la oportunidad de viajar con nosotros a precios exclusivos, participar en sorteos y estar informado de las novedades del sector. Suscríbete ya y disfruta de Iberalia Go en Smart TV, ordenador y dispositivos móviles. Iberalia Go. Aquí eliges tú.